¿A vos qué te parece que es mejor? ¿Ir a comer alguna cena al lado del río? ¿O ir a la ópera, por ejemplo? ¿Estás invitando a salir? Bueno, entonces, en el agüita, este cablecito se junta con este y hacen burbujitas, se mete de gloria acá en la maníadera y ¡pum! ¡explota la gloria! ¿Entendés? ¿Vos querés el stripper nuevamente? Sí. ¿Vos querés exhibir tu cuerpo? Sí. ¿Y calentar a otras mujeres? Bueno, está bien, vas. Pero conmigo, ¿cómo me ves? Esta es la que nos va a servir a nosotros. La técnica 666, viaja a la luna. A ver, ¿qué se quiere? Necesito pólvora. ¿Una mecha? La llave de tu casa. ¡Ay! ¡Gloria! ¡Aquel no es Quique! ¿Qué es Quique? ¡Tapialle! No, ese no es Quique. Quique salió conmigo durante años. Ese no es Quique, lo reconocería hasta bajo el agua. ¿Dónde dejaste esa sensibilidad? ¿Dónde dejaste ese amor? Por el hermano, aquel que tiene... ¿Problema? No puedo hablar más. ¡No puedo hablar! ¿Y? ¿Cómo le fue con Leo? ¿Qué porcentaje nos dejó? Póngatela. ¿De dónde saliste vos? Haceme el favor, andate a tenerme caliente. Pa, 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 pa. Mira que no me gusta mucho el tonito que estás usando conmigo, ¿eh? Porque yo lo que quiero es que usted deje de manipular a su hijo. O sea, a mi marido. Y estoy dispuesta a ceder dinero para conseguir mi objetivo. Que es que se vaya de mi casa a la voz de Aura. Si el verdadero Billetti está dando conferencia por el mundo, va por vos, ¿eh? Va por vos. Quiere recuperar el método camas. ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡El salmero, pa, es! Estábamos falando de porcentajes, pedraka. Te refiero a otro tipo de libertad. Una libertad más profunda. Mamá, tengo que hacerte una confesión muy importante. ¿Y qué me dice? Gloria, ¿habemos trato? Antonio Neville Nacho, yo sé que tú me amas. Nacho, quiero estar en tu cama. Acho, yo sé que tú me amas. Nacho, quiero estar en tu cama. Nacho, yo sé que tú me amas. Nacho, quiero estar en tu cama. Sexy, Sexy motherfucker Nacho, yo sé que tú me amas Nacho, yo sé que tú me amas Quiero estar en tu cama Nacho, yo sé que tú me amas Nacho, yo quiero estar en tu cama Nacho, yo sé que tú me amas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos las camas que arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula para ser feliz Somos las camas que arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula para ser feliz Te entregamos la fórmula para ser feliz